¡Hola! Hola. ¡Hola tía! ¡Qué rastré te diste anoche, mami! ¡Oh, I'm proud, honey! ¡Ay, gracias, wey! ¿Y tú cómo estás? Bien y tú. Bien, aquí buscándome un apartítulo del disco. ¿Se te ocurre algo? Puede sonar como... Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. I'm proud, honey. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. La realidad es que todos tenemos una historia. Una historia que contar. Donde nacimos, donde nos criamos, de donde venimos y hacia donde vamos. Aprendemos a ser nuestra cada cosa que se nos presenta. Las bendiciones, las pruebas, la familia y los amigos. Todo lo que nos regala la vida. Pasamos tiempos buenos y no tan buenos. Y es ahí cuando entendemos que la vida es como una montaña rusa. ¿Quién lo iba a decir? Las últimas palabras que guardo de mi mejor amigo son las que le dan nombre a este sueño y a la vida misma. Meraki. Dejar el alma en todo lo que hacemos. Eso es Meraki. 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 Tu esfuerzo, dejar el alma y el corazón